Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el IMEI y el número de serie en Huawei Pura Ascenda. Para eso abrimos la aplicación en ajustes. Luego en ajustes más abajo abrimos la pestaña, en este caso, acerca del teléfono, es la última de la lista. Y aquí podemos ver el número de serie y más abajo los números IMEI. Muchas gracias por ver el vídeo. Tiene un comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!